Estoy enamorado de enamorarme, de quererte, idealizarte, de repente pasar a odiarte, pelea tras pelea, intentar dejarte. Me voy, me das lo que ya no quiero más, me voy de vos, esta vez no estoy hablando en serio. No entiendo por qué te apareciste, qué es lo que haces en este lugar, mis palabras ya pierden sentido si todo está por terminar. Me voy, me das lo que ya no quiero más, me voy de vos, esta vez no estoy hablando en serio. Me voy, me das lo que quieres y te vas, me voy por los dos, si intentas convencerme, créete, no. Este amor bipolar, casi surreal, nos completa e incompleta cada día más. Me voy, lo que ya no quiero más, me voy, yo me voy, me voy. Me voy, lo que ya no quiero más, me voy, me voy, me voy. Y esta vez estoy hablando en serio. Ok, ya no quiero más, me voy a meter al fin review. Oh.